¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos un nuevo capítulo, el segundo capítulo, The Day of Billions. Espero que esta vez se me dé bien. Creo que voy bien. Tengo todo cerrado. Han pasado ya dos hordas. Tengo todo cerrado. Y, como digo, espero que se me dé bien. Creo que bastante avanzado. A ver, ¿qué me faltaría? Mira, tengo todo este terreno para construir. Tengo ahora pausado. Tengo el mercado, el almacén. Juraría que ya he puesto algo de esto, ¿o no? Podemos poner un almacén. La ideal sería ponerlo por aquí. Perfecto. Vale. Y para poner el taller de manpostería me faltan trabajadores y todo esto. Aumentarlo no puedo. Me falta madera. Ese es el problema. Vamos a continuar. Y me falta mucha madera. Y no los consigo. No consigo el bosque. Vamos a sacar unos soldaditos. Y vamos a buscar más bosque. Y aparte de eso, yo debería ir cerrando ya una segunda. Es que me falta el bosque. Voy a ir por allá. ¿No? Y aquí, ¿cómo puedo? A ver, espera, espera. Aquí ya me ha ponido algo de esto. ¿No puedo? No. Está este aquí. No sé que ahí llego. Vale. Ok. Y algo así. Ah, madera. Simple madera. Bueno, vámonos. Vámonos porque quiero limpiar aquí. Aquí hay bosque. Hay un soldado que va para allá. Creo. ¿Ve? Está aquí. Almacén. Listo. Eso es bueno porque aumenta la capacidad. Creo que ya está aumentada, ¿no? Sí a 100. Vale. Vale, vale, vale. Entonces me falta esto. Y para hacer esto necesito trabajadores, energía, madera. Energía. Si debería ir pensando en ella. Y trabajadores. Bueno, podemos ir creándolos ya, ¿no? A ver. Y... vale. Vale. Vamos a ver si esto está limpio. Si esto está limpio. Vale. Vamos a ver dónde podemos cerrar. Aprovechar que ya pasó la horda. Una vez que pasa la horda... Es el momento justo. Para hacer la limpieza correspondiente. Venga, bien. Vamos a mandarnos a los dos soldaditos. Para acá. Ok. Y vamos a poner esto aquí. Bien. No, ya llegaron. Vienen por aquí. Vale. Vamos a empezar a cerrar esto bien fuerte. Este. No creo que sea por aquí, pero bueno. No creo que sea por ahí. Sniper is ready. Bueno, cuando venga. Y este de aquí. Vamos a cerrar aquí. También. Y poner aquí esto. Tu sniper. Ponte aquí. Yo creo que este... Ah, sí lo puedo poner. Perfecto. No. Sí, sí, sí. Vale. Ya van a venir por aquí. Entonces... No sé si puedo poner otro de estos aquí. Sí. Perfecto. Y ahí vamos a montar el otro. Ya estamos haciendo lo que es importante. Ahora, ¿por dónde vienen? Uno de estos dos puede venir. Por supuesto, mi comandante. Bueno, vamos a poner el sniper aquí. No importa. Mira por aquí. Bien. Vamos, Rema. Disparar. ¿Esta es la tercera? ¿Tercera o segunda horda? Eso no lo recuerdo ahora. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo son. Mira cómo son. Hay hordos. Pero mira. Están dando fuerte, ¿ah? Muy fuerte. Y le van a dar a mi ballesta. Eso es un problema. Porque la ballesta puede caer. Incorporate. Le dieron a la ballesta. Vamos a contenerlos con nuestro cuerpo. No importa. Son bajas que hay que tomar en cuenta. Tengo soldados heridos caíndose. No importa. Vale. 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 Hemos podido defender. ¿Dónde pongo más? Aquí. El sur. Bueno. Llevo la obra. De la verdad. No importa. Para esto necesitamos piedra y energía. Energía no tengo ahora. Lo sacamos. Pero me vendría bien hacerlo a través. No sé si vienen por aquí. No sé si vienen por aquí. Aquí está bien protegido. Más o menos. Pero aquí no. Ahí. Yo creo que. Si este es el banco. Pueden venir por aquí. Puede venir por aquí o por allí. ya no sé por dónde vendrán no sé por dónde vendrán vamos a ponernos allí cerrar esto una portecilla no puedo aún no hay red eléctrica bueno, no pasa nada creo que van a venir por aquí, señores vamos a cerrar los soldados escasalos hacemos luego creo que hay casitas por ahí nivel bajo 15, vale bien, bien, bien creo que vienen por aquí vienen por aquí aquí están aquí están, ya vamos a tratar de traerlos para acá vale atrás, atrás, atrás atrás, atrás no quiero que ninguno muera vamos 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 a quitarle este de aquí no lo quité y lo aumente vamos, vamos vamos, atrás, fuera, fuera fuera vamos, fuera vamos, vamos, vamos todo, 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 todo lo corte, lo corte lo corte lo corte lo corte otro bien es otra borda la borda del 62 me han quitado la pared completa vale, vale, vale no pasa nada ahora lo que voy a hacer es voy a hacer otra de la piedra ya y un electrocutor aquí y piedras lo que pueda solo dije tengo que ir sacando piedra mucha leche debería cogerme algo más puede ser este vamos 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 arriba hay un electrocutor vamos a ir sacando más soldados vamos a ir sacando más soldados vamos a ir sacando más soldados comida comida podemos aquí 38 uy qué pena ya no me queda fácil solo pasa a ver otro o no puede y otro no puedo no tengo más para comida solo pescadito que esta muy, tan mal, que perito vale, mira, mira, veniendo de la ciudad oscura ya vienen, ya, ya vienen, ya todo lo necesito y lo vamos a rescatar no vamos a morir, necesito mucho soldado energía 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 vamos vamos a ver 2 vamos a poner otro el de aquí una planta de empleada la podemos comenzar si, perfecto la que viene es el de aquí todo está listo vamos a ver que limpieza brutal eh que limpieza brutal, bueno vamos a poner aquí un más también vamos bueno oeste otra vez ok, pues vamos al oeste no insisten allí no insisten se me hace falta pero otro de caminita no puedo que no se por donde vienen que no se por donde vienen y necesitaria avanzar estoy quedadisima osea me he quedado atrás por no poder he cogido terreno he hecho cosas pero me falta hacer esto energía 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 vamos que no se por donde vienen creo que vienen por aquí vamos si vienen por aquí esto no vamos a poder no vamos a poder no tengo soldados ah pero tengo el dentro de la esquina que bueno ahora que le pueden dar a ver si aguantamos 1078 1078 y el titan me ayuda muchísimo uff ayuda muchísimo el titan vamos mira mira rompieron la pared es que los gordos son muy miren más no se si voy a poder pasar es una pena delega no me referendo me dieron ya eso ma barra muchísimo muchísimo daño debo regresamos un poquito tranquilos tranquilo y están atrás especialmente centered las puertas, vamos, vamos, adentro, con calma, bien, 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 vamos, atrás, tranquilo, todo está perdido, vamos, aquí están, vamos, tan entretenidos con las puertas, con las paredes, hay que proteger bien, ojalá, es que a medida que tú vas perdiendo, vas cogiendo esta herencia, y que te falta, este me está costando, la próxima va a estar muy difícil, la próxima va a estar muy difícil, este hemos podido, pero la próxima va a estar muy difícil, ya lo digo, y el gasto, de piedra y todo, bueno, menos mal que, me va a faltar, se tome en heridas ya, voy a montarlo ya, bien, aquí, uff, por el este estamos regular, se viene por aquí abajo, vamos, tres, tres, aquí abajo, el debería de venir por aquí, o por aquí, vamos a poner este aquí, uy, mira, estos son de madera, es bueno, agarrar ahí, uff, voy a venir por aquí abajo, creo yo, en el titán, va a estar difícil, no imposible, ya va a estar difícil, si es aquí, es un problema, muy grave, muy grave, uff, llegaron, llegaron, señores, día 86, posible que sea el final, espero que no, ahora no es posible, estoy defendiendo bien aquí, uff, ya he defendido bien, mira todos los gorros que vienen, uff, ya he defendido bien, mira todos los gorros que vienen, uff, ya he defendido bien, mira todos los gorros que vienen, si nos romperon 3, imagínate, uff, señores, que difícil, uff, mira, 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 señores, gran final, en el día 86, 87, es muy difícil, no lo recuerdan, eso, se me olvidó, no pude hacer, mejor dicho, nada, el centro de ingeniería, ya está, se acabó, no puedo cerrar más, no puedo cerrar más, día 87, qué pena, atrás, atrás, estamos suicidando todavía, mira, 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 Món, todos los gorros que sepan, nada más con los gorros, a ver Titan cuánto soporta, a ver Titan cuánto soporta, a ver Titan, 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 adiós, si yo en la era, ha sido brutal, ha sido brutal, es que es difícil, yo no sé como hacerlo, bueno señores ha sido el final de temporada, dos capítulos duró este bastante resumido porque realmente lo jugué bastante tiempo, muchas horas pero lancé el resumen para que vosotros lo veáis un poco más corto ochenta y siete días bueno espero que te haya gustado, dale like, coméntalo compártelo si lo tienes si no lo tienes, y pronto va a salir el cooperativo besitos, cuídate, chao